...desde el primer tiempo se defiende cuando está con 11, calcula ahora, avanza Luis Steiner, tiró para Barnetta, Barnetta la jugó para Dardillo, corre, conmueve lo de Dardillo, teniendo que correr toda la pelota que le pasa, 40 metros lo más cercano y con 3 chilenos que lo marcan. Sí, 3 chilenos que están muy dispersos, muy distanciados entre sí, lo cual genera si una pelota sale rápida, por ahí un contragolpe importante para Suiza. Ahí está, aquí va la pelota profunda, salió Benaglio, pero no puede matar, le ganó, no tiene ángulo, arremató, ahí está, sí, violó, Mar González de cabeza, violó, 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 de la roja de Chile, del equipo trasantino, del equipo de Bielsa, el pase profundo, era lo que venía buscando Chile desde hace un rato largo para romper el cerrojo de Suiza. Era un relojito en defensa, pero de pronto le faltó una pieza y apareció Valdivia, que por supuesto arma un reloj suizo abajo de la ducha, la metió en cortada para paredes, pico habilitado, trasera diagonal, ganó, llegó al fondo, tiró el centro y de cabeza, Mar González con el arco para él a 15 minutos del final, marca el gol que le da a Chile, lo que necesita una buena parte de la clasificación que deberá cerrar en las matemáticas, pero que en el fútbol, en el juego, y con esta victoria más o menos va tomando color, Chile, la roja, la roja de Bielsa, uno, Suiza nada. Qué acierto de Bielsa colocar a Mar González, más allá de los delanteros que puso, pero fue el primer delantero que mandó a la cancha en el segundo tiempo, además, paredes es el otro que lo mandó también a la cancha, es el que gana y rompe la ley del fuera de juego del equipo suizo, había uno en posición adelantada de la isla, pero como no participa del juego, el línea y el árbitro con muy buen criterio hacen seguir, paredes llega hasta el fondo, mete el zurdazo y Mar González hace lo que tiene que hacer un delantero, cabecear hacia abajo, la pelota pica y fue inalcanzable para Von Bergen, de esa manera entonces, Chile gana uno a cero, le faltan catorce al partido, es un gol que bien puede valer la clasificación. Esto es, ESP y el radio, en Rivadavia. En cuarenta y dos partidos en la selección de Chile, cuatro goles para Mar González, ya quebró el récord de Suiza, con el arco invicto igual, sigue siendo el equipo con más goles, con más minutos y goles en contra. ¿Cuántos minutos al final? 554 Ahí quedó en ese número, Bunshaku con el número 18